Este es un nuevo 2015 Kia Forte. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, tecnología para activación por voz, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, un suspensión ajustada para el deporte, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.